¡Suscríbete! ¡Uno! 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 ¡Juega! ¡Uno! ¡Juega! ¡Uno! ¡1, 2, 3! ¿4, 1, 2? Mira. ¡David! ¡David! ¡Pero me lo estás agarrando! ¡Vamos Demian, vamos pegado! ¡No agarre! ¡Vamos Demian! ¡Entra tú, entra tú, entra tú! ¡David! ¡Hay tres tiros! ¡David! ¡Leo, cambia! ¡Ponte para acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Víctor, buscala tú! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Pegado! ¡Víctor! ¡No le ve! ¡Víctor! ¡Víctor! pegaditos Eduardo Eloy vamos Demian sube vamos Eduardo solo entra ahí Demian buena pegado pégalo Demian ayúdalo David sí Jesús, parar el robo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.